El fin del mundo llegará No importa la ilusión, los sueños no se cumplirán jamás Duermes en tu corazón, ya no despertarás Durante la eternidad Siente con tus manos un futuro que ya no puedes cambiar Agiendo por tu vida, el mundo se consumirá Por mucho que lo quieras evitar Un sueño sin fin Amado es mi sueño, aunque intentes recordar Un sueño es solo eso y nada más Una estrella será El fin del mundo llegará Es la hora del final No importa la ilusión, los sueños no se cumplirán jamás Duermes en tu corazón, ya no despertarás Durante la eternidad Siente con tus manos un futuro que ya no puedes cambiar Agiendo por tu vida, el mundo se consumirá Por mucho que lo quieras evitar Un sueño sin fin Amado es mi sueño, aunque intentes recordar Un sueño es solo eso y nada más Una estrella será ¿Vale a tu razas? ¿Qué es elarle capaz? ¿Vale a tu más? A tu Roma, encabezas No estás tenente Cuставas What can I feel into you within your heart What can I feel into you feeling you hit But when things were all in the moment You have the same feeling that I do too Partiendo por tu vida, el mundo se consumirá Por mucho que lo quieras evitar Un sueño sin fin A un lado en mi sueño, aunque intentes recordar Un sueño es solo eso y nada más Partiendo por tu vida, el mundo se consumirá Por mucho que lo quieras evitar Un sueño sin fin A un lado en mi sueño, aunque intentes recordar Un sueño es solo eso y nada más Una estrella Seas Un sueño es solo eso y nada más